Esta gente siguen saliendo los bucillos con este señuelo Chang Jig de una onza Magi Magi, es color verdecito de la marca Jimmy Jigs Nos está dando buenos resultados y lo vamos a seguir tirando ahorita porque no ha fallado No ha fallado, ya van cuatro buzos al hilo Y pues ahí está chavos, chulada el señuelo Y ya saben, pueden adquirirlo aquí en la tienda de Leta Lures en Manzanillo, Colima Y lo vamos a seguir otro rato ¡Suscríbete al canal!